Y otro de los organismos públicos que está en peligro, aunque parezca mentira, es el Servicio Meteorológico Nacional, con amenazas de despidos, con problemas salariales y con la puesta en tensión de este elemento, de esta herramienta tan importante para la República Argentina, para su continuidad y su funcionamiento pleno. Con lo que esto implica, la prevención y la previsión de tormentas, de olas de calor y todo lo que pasa cotidianamente, en estas épocas de cambio climático negado también, se profundizan. Tenemos en comunicación a Teresa Ibarzábal, que es meteoróloga y difusora, trabajadora del Servicio Meteorológico Nacional, para hablar sobre esto, sobre los despidos y sobre lo que viene para adelante en la institución. Teresa, te saluda Pablo, en la Patria de las Moscas. ¿Cómo estás? Buen día, por favor, gracias por atendernos. Te cuento, estamos sonando en una red de radios comunitarias y universitarias, en radios de zona oeste, de zona norte, de la zona sur, cubriendo todo el conurbano. Bueno, siempre les llamamos para preguntar por el clima, hoy llamamos a Teresa para preguntar por los puestos de trabajo y por el futuro del Servicio Meteorológico Nacional. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa? Los contratos que hay son 670 contratados que tenemos, de 1.121 personas que trabajamos en el Servicio Meteorológico, más de la mitad de la gente. Así que bueno, habría que ver ahora, tenemos que seguir esperando a quién le toca en esta lista, pues no las tenemos, tampoco la tienen los gremios. Nos están acompañando, Pate, con esta difusión y visibilidad, ¿no?, para que la gente y los medios sepan lo que está ocurriendo. Y bueno, y aparte, concientizar a la gente y también al gobierno de que esto no es un organismo cualquiera, que es un organismo científico-técnico, que necesitamos gente, no nos sobra nadie. Necesitamos meteorólogos, necesitamos personal técnico. Para que vos te des una idea, antes se calibraban los instrumentos que tienen un sistema de relojería alguno. Lo hacía un personal técnico nuestro, falleció. No hay más quien se encargue de esto, entonces hay que cubrir a los relojeros, que como todo es digital, no hay relojeros, ¿sí? Entonces vos mirás a dónde tenemos que hilar fino. Entonces se especializó gente y demás, y esa gente también peligra el tema de que la puedan sacar. Claro, claro. Entonces tienen que preguntar, primero no tendrán que sacar a nadie, porque ya te digo, nadie está sobrando, pero no es cuestión de decir, saco un número si ya está. Y hay que ver a qué institución están sacando la gente, ¿no? Totalmente. Teresa Irarzabal, meteoróloga integrante del Servicio Meteorológico Nacional, difusora de las cuestiones climáticas, así decimos nosotros. Me parece importante poner en valor para qué sirve el Servicio Meteorológico Nacional. Además de para ver si va a estar cálido o fresco a la mañana cuando nos levantamos. Digo, es estratégico para toda la República Argentina, ¿no? Para el Estado es estratégico. Por supuesto, es transversal a un montón de actividades que hace el Servicio Meteorológico con respecto al campo, ¿no? A la aeronaveación. Hoy hablábamos con otros medios que también se puede implementar, asesorar a los que hacen la producción textil, ¿no? Con eso de que no hay estaciones, no hay verano, no hay invierno, ¿no? Es como que es muy complejo. Entonces, se asesoran con nosotros. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo no va a ser? A ver si fabrico más de una cosa, si fabrico más de la otra. O sea, nosotros asesoramos a las empresas eléctricas, ¿qué pasa con las olas de calor, las olas de frío, las empresas de gas? En meteorología siempre decimos que un meteorólogo no estudia en la Universidad de Buenos Aires para decirte a vos si salís con un paraguas o no. Sería muy trivial tener que estudiar cinco años en la Universidad de Buenos Aires para eso, ¿no? Lo que nosotros estudiamos es para prevenir a la gente, para poder hacer todo este tipo de estudios que después van a aplicar en la gente o en las actividades. El servicio, el sistema de adelanta temprana, el servicio meteorológico es el único en que oficial en emitir adelantas por tiempos severos y trabaja mancomunadamente con defensa civil. Entonces, hay pronosticadores que hacen una vigilancia continua de 143 volcanes que tenemos activos, monitoreándolos, ¿no? Se hacen turnos, turnos de pronóstico, turnos de pronosticadores para esto. Bueno, esto es un protocolo que se cumple. Entonces, como verán, no es solamente si va a estar lindo mañana o no. Sí, sí, totalmente. Que eso, obviamente, es un valor, ¿no? Para la gente. Pero para los recitales, por ejemplo, que siempre preguntan, o para los partidos de fútbol. Claro. Y además, Teresa, bueno, puede depender la vida de una población, ¿no? También del servicio meteorológico. Por supuesto. Por eso me refiero a que nosotros, cuando damos un sistema de adelanta temprana, no queremos asustar a la gente con una alerta roja como tuvimos que dar hace poco, sino decirles, quédense en casa porque se les puede caer algo en la cabeza, o se pueden inundar, o se pueden morir. Sí. Entonces, ¿cómo va a impactar ese fenómeno severo? Que, de hecho, con estos indicios de cambio climático, los fenómenos severos van a ocurrir cada vez más seguido. Sí. ¿Sí? Los extremos, olas de calor, olas de frío. Entonces, tenemos que estar preparados para eso. Yo me encargo en el Servicio Meteorológico de la capacitación. Yo soy capacitadora en el Servicio Meteorológico Nacional y en el Centro de Formación Regional. Capacito antártico que ellos tienen que tener su formación obligatoria para cumplir un trabajo científico, técnico y de soberanía en las siete bases antárticas. ¿Sí? Entonces, todos tenemos nuestra función específica. Todo esto va a ser... Ese es lo que tienen que entender desde más arriba antes de hacer una lista. Claro, totalmente. Teresa, ¿y cuánto se resiente toda esta actividad con estos ciento y pico de despidos o de contratos cesados, si se concreta? Digo, ¿qué peligro tiene el Servicio Meteorológico Nacional de no poder cumplir con todo esto ante la reducción de personal? ¿En dónde va a impactar más? ¿Por qué no sabemos las listas? ¿No las tenemos? ¿Puede ser incertidumbre? Imagínate cómo estamos nosotros desde ayer, que ya a dos personas las llamaron. Y puede ser cualquiera, ¿eh? Puede ser yo también, que estoy en edad jubilarme. Y decirme, Teresa, mañana no venga más. O inicie los trámites de jubilación. Y se terminó. Y entonces, ¿mi trabajo quién lo continúa? Si bien yo estoy preparando gente para que siga atrás. Pero todo lleva tiempo. Y si somos pocos, lleva más tiempo todavía, ¿no? En la aeronavegación, si afectan las estaciones meteorológicas, ¿no? Que se reciben contratos. El peligro es que cierren la estación meteorológica y que no tenga el dato. Y el aeropuerto no puede operar. Hay aeropuertos que costó muchísimo reflotarlos. Porque hacían solamente vuelos sanitarios, ¿sí? Entonces, después, para el turismo, lo que significa que un aeropuerto como Bariloche, Ushuaia, Córdoba... O sea, vamos a los puntos estratégicos. Ejensa, ¿sí? Aeroparque. Que tengan alguna baja en los contratos. Eso es complicadísimo para nosotros. Y la responsabilidad que tiene un observador meteorológico en una estación meteorológica es muy alta. Porque un observador meteorológico dice, bueno, codifico que hay tormenta eléctrica y el avión no puede salir del aeropuerto, del aeropuerto. Claro, claro. ¿Sí? Totalmente. Entonces, miren la responsabilidad que tiene un observador que va y toma un dato. Totalmente. Bueno, esperemos que recapaciten, ¿no? Que se entienda todo esto. Parece mentira, Teresa, pero tenemos que ponernos a explicar la importancia de los medios públicos, la importancia de la salud pública, la importancia del transporte público. Por un lado, esto significó para nosotros abrir las puertas a la sociedad y contar lo que hacemos, como corresponde, ¿no? Gracias a ustedes, a los medios. Hoy yo creo que ya atendí 10 medios a esta hora del día. Y todavía me faltan más. Bien. Y no me canso de atenderlos porque disimilizar nuestra tarea es fundamental. Totalmente. Es fundamental. Totalmente. Teresa Ibarzábal, meteoróloga, difusora y capacitadora del Servicio Meteorológico Nacional. ¿Cómo continúan con el conflicto? ¿Hay algún puente establecido con las autoridades? ¿Hay algún diálogo? Ahora, bueno, el diálogo lo tiene el gremio, ¿no? Que es el que dialoga con las autoridades. Y nosotros ahora me estaban comunicando que a las 11 empieza, hay una asamblea, en este momento en el Servicio Meteorológico, y a las 11 empieza un ruidazo, le decimos nosotros, por todo el edificio, y se sale a Dorreo y Alcorta, a los semáforos, a los cruces de Dorreo y Alcorta, con los carteles y todo eso para que la gente visibilice el problema en la agenda peatonal, por supuesto, para no tener inconvenientes. Y bueno, y ojalá vayan muchos medios a cubrir eso, ¿no? Ayer vinieron varios medios y realmente eso nos beneficia, porque ¿saben qué pasa? Quizás de, ojalá no haya nadie despedido, pero ya hubo dos. Pero quieren, a lo mejor bajan el porcentaje de gente. Y eso para nosotros es un éxito, sería, ¿no? Después de todo lo que estamos haciendo. Y uniéndonos en todo el país. Claro. Bueno, yo espero que todas las chicas y los muchachos que dicen el clima por la tele en los grandes canales, en los grandes canales hegemónicos, mencionen esto, ¿no? Defiendan el Servicio Meteorológico Nacional desde esos medios masivos de comunicación y se entere toda la gente de lo que representa. Teresa, bueno, nos quedamos atentos a la asamblea y a los próximos pasos. Y micrófono abierto para informar y para difundir toda la pelea. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el apoyo. Un abrazo. Muchas gracias. Teresa, hasta luego. Teresa Ibarzaba, el meteoróloga, capacitadora y difusora del Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, increíble. La motosierra llega hasta ahí, hasta la previsión del clima, hasta el trabajo científico que hacen en el Servicio Meteorológico Nacional, que, como contó Teresa, tiene un montón de aristas muy importantes, de las cuales hasta depende la vida de las personas. Ante fenómenos meteorológicos, tormentas y demás, si no se hace el trabajo de previsión y de anuncio correcto. Ahí también está atacando el gobierno de Javier Milei.